¡Muy buenas tardes! Bienvenidos un día más al canal. Espero que se escuche bien, 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 bien. Bueno, cuando todos tus deseos se hagan realidad, muchos de tus sueños serán destruidos. Esto puede sonar raro, pero, claro, cuando tus sueños se van haciendo realidad y los vas consiguiendo, vas consiguiendo esos objetivos, al final, ¿qué sueños tienes? Eso dicen, los ricos también lloran. Bueno, eso es muy relativo, ¿no? Eso no tiene mucho ya. Pero, joder, al final es eso. Situación, por ejemplo. Seguro que os ha pasado a todos. Has ganado dinerito, has ahorrado y te vas a comprar tu primer Ferrari. Y vas ahí al concesionario, te lo enseñan, subes, tal, coges el volante, estás así acomodándote en ese asiento. Y, efectivamente, es un sueño. El mío no. A mí, personalmente, no me gustan los coches deportivos. Más allá de uno que pueda recorrer X kilómetros en la carretera de una forma muy cómoda, prefiero dos coches grandes. Soy más de una pick-up. La pick-up Mercedes está tan tocha que hay. Y, pues, me gusta mucho más que cualquier deportivo de esos. Para un chaval de joven, eso está muy bien. Para fardar y para reventarle los bajos también en los badenes. Eso es lo típico, vamos, lo normal. En fin, al final hay que tener sueños, hay que tener objetivos. Pero, claro, en este caso yo no estaba siendo realista. En primer lugar, no me gustan. Segundo, no es mi objetivo. Y, tercero, creo que hay cosas más importantes que es, de momento, salir de la mierda a la que nos están metiendo nuestros, iba a decir, queridos, nuestros admirados políticos. Bueno, eso ya cada uno tendrá más o menos admiración, más o menos ganas de decirles alguna cosa. Dios sea, a lo mejor de darle un besito a alguno o algo. No sé, eso ya es una cuestión de cada una. Bien, dice, Diógenes, el cínico. Decía que el único bien es el conocimiento y el único mal es la ignorancia. Y, efectivamente, es un grave problema que tenemos. Es un problema, un grave problema no, es un problemón que tenemos. Bueno, los avances tecnológicos no pueden suceder sin científicos o ingenieros. Científicos o ingenieros. El desafío de la sociedad es equiparar a las suficientes personas con las habilidades correctas y formas de pensar que lleguen a trabajar en los problemas más importantes. Es decir, reunir a esos cocos que de verdad hagan cosas, no por ellos, sino para todos. No sé, eso creo que es un sueño. Esto lo dice, lo dice, lo dice, lo dijo, pero está todavía vivo, Smith. Eric Smith es ingeniero y empresario, gran empresario. Las cocinas, Smith, pues parte de eso, una pequeña parte. Aunque parezca que no hay ni una cocina y mucha ingeniería, ¿vale? Pero sí, y muchas cositas que hace. Aparte, eso es una pequeña división. Entonces, bueno, sí, sí que es cierto. Sí que yo estoy totalmente igual, que al final, pero pocos, pocos. El problema son las multinacionales, que al final lo que quieren es, como cada dos por tres vemos en la tele, que hay un remedio contra el cáncer, que ha sido fantástico esto, tal. Le han dado el premio Nobel a no sé quién porque ha inventado no sé qué. Yo no sé si había que darle el premio Nobel porque ha inventado no sé qué o había que hacer porque le ha vendido la patente a una empresa suiza. Suiza es el país que más patentes tienen ahí, a machete. No como país, sino por las empresas que están ahí. Entonces, bueno, la pena es eso, que al final miramos poco por los demás y miramos mucho por nosotros. Tenemos que ser egoístas, ¿vale? Eso sí. Muchas veces pensaréis, seguro, más de uno piensa, tengo que dejar de pensar en los demás y pensar un poquito en mí. Pero bueno, cuando tu condición es otra, pues, ¿qué le vas a hacer? Bueno, pues seguimos cometiendo los mismos errores pensando que la gente va a hacer lo mismo que nosotros, pensando que la gente puede ser igual que nosotros y nada más lejos de la realidad. Para bien o para mal, pero nadie es como tú, nadie es como yo. Cada uno vamos a lo nuestro al final y es chungo, ¿no? Estaría bien que todos fueran como yo. Siempre tengo la razón. En fin. Bueno, el conocimiento se adquiere leyendo la letra pequeña de un contrato. Y la experiencia no leyéndola. Una buena reflexión. Creo que siempre hay que mirarlo todo. En fin, en definitiva, vamos a ver cómo está Bitcoin, está interesante. Y antes os quiero decir algo del tema de lo que viene el título, ¿vale? Porque estaba enrollándome un poquito con esto. Vamos a hacer una analítica bastante rápida hoy, porque tampoco hay mucho que ver, a pesar de las palabras de Powell, que, bueno, no han estado mal, no han sido palabras malas. Habla de fuerza del mercado, de fuerza de la economía, una serie de cosas que, bueno, son interesantes y por eso no hemos tenido tampoco ningún hundimiento ni nada. Pero está todo como un paraíllo. Es decir, yo creo que todo va a seguir la senda que tenía que seguir a pesar de lo que dijera hoy Powell. Yo no creo que fuese muy importante, siempre y cuando no fuese excesivamente agresivo. Y yo creo que ha sido demasiado tranquilo para la que está cayendo. Pero todos buscamos, decimos, joder, cuando narices, el mercado en general, ¿no? No la economía, porque una cosa es la economía y mucho más la doméstica, la que nos afecta en el día a día, y otra cosa son los mercados. Tener en cuenta que en el tema, sobre todo, que ahora nos está haciendo tanto daño, que es la inflación, es la subida de precios, tenemos varias fases por las que tenemos que pasar. Es muy difícil de controlar, ¿vale? Es súper difícil porque, tener en cuenta que, primero, aparte de la crisis de suministros que ha habido, sube la inflación en materias primas, que es un problema brutal. La materia prima, a X tiempo, hace que la fabricación suba, ¿vale? Y que los costes de fabricación suban. Con lo cual, al final, el fabricante sube los costes. Del fabricante pasa todo a distribuidores, almacenistas, etcétera, etcétera, centros comerciales, y nuevamente ese precio tiene que subir. Pero todo esto se ha empezado a estirar en el tiempo. No pasa de un día para otro. Una vez que las cosas, los bienes materiales, el consumo, todos esos bienes de consumo tienen una inflación importante, eso se transmite y pasa a los servicios. Y, ostras, ya cuando los servicios también empiezan a tener inflación, chungo. Y volvemos a otro paso más que nos lleva a más tiempo en esa línea de tiempo. Posteriormente, ¿qué pasa? Pues que empiezan los miedos, el tema de las inversiones tal, y ese dinero, ¿dónde va? A valor refugio. Ese valor refugio, por ejemplo, la vivienda, ¿vale? Típico, la vivienda. Se empieza a refugiar ese dinero ahí. ¿Qué pasa? Que como hay mucha demanda, empieza a subir también el precio de la vivienda. Con lo cual, esa inflación ya está afectando la vivienda. Hace que la vivienda poco a poco se dispare, se dispare como ha pasado en España, no tanto, pero en Estados Unidos, Canadá, etcétera, ha subido mogollón, ha subido una auténtica barbaridad. Y hasta que controlas todo eso, ¿vale? Igual que ha habido un periodo desde el fabricante hasta que hemos llegado a la vivienda, ha pasado mucho tiempo, ahora hay que hacerlo al revés. Es decir, hay que corregir todo eso. No solamente hay que corregir todo eso, sino que, como no hemos hecho los deberes por el camino, es decir, cuando las cosas van bien, regúlalo. Pero claro, hay que ganar dinerito. Entonces, ¿ahora qué pasa? Suben los tipos de interés. Empiezan a subir los tipos hipotecarios. En Estados Unidos ya están rotando el 6%, para el consumidor final, ¿vale? Porque dicen, no, el precio del dinero es un 1,75. Ya, ya, 1,75 de la Reserva Federal al banco directo. Entre bancos, ya es más caro. Y de banco al cliente final, no te cuento, porque no son las hermanitas de la caridad. Entonces, 6%. ¿Qué significa esto? Pues que las hipotecas están subiendo y se está frenando. Se está frenando el mercado inmobiliario. Ahora, tiene que frenar y tiene que retroceder para que vuelva a ser un poquito interesante. Si no, pues se quedará parado. Y no hay nada peor que un mercado parado en el tipo de economía que llevamos. Y luego diréis, joder, claro, es que al final hay muchas empresas que suben los precios pudiéndonos subirlos. Eso es lo que dice mucha gente. Bueno, vale, yo te invito a que abras tu empresa, que empieces a sufrir una subida de precios, ¿vale? Y al principio no los han repercutido. Luego sí se han ido repercutiendo. ¿Que siempre hay alguna empresa que a lo mejor no le afectan tanto y sube más de la cuenta? A ver, pues sí, para que no vamos a engañar. Pero claro, tener en cuenta, dice, joder, pero es que esta empresa si gana más porque vende más, es decir, estamos en una sociedad consumista, decimos Apple, ¿vale? Apple o me da igual los teléfonos Pepito. Teléfonos Pepito resulta que vende millones de unidades a todo el mundo y como hay mucha pasta en el mercado, pues oye, la gente le compra los teléfonos. Y oye, Pepito está muy contento. Se pone a fabricar y sigue vendiendo. Y como hay un momento que todo el mundo dice, ya, pero es que los empresarios están especulando. Por eso sube tanto. Hay mucha especulación. Especulación ahí en el mercado, eso sí. Sobre el precio de acciones, bla, bla, bla. Materias primas, hay un montón. Pero ese empresario al cual la gente le está exigiendo que su teléfono mejore, que sea más guay, que lo venda, porque también en muchas unidades resulta que tiene que contratar más personal, meter máquinas, ampliar espacios, porque si no uno puede meter más personal ni contratar más máquinas. Todo eso tiene un coste administrativo, burocrático, de todo tipo. Impuestos. Y además tendrá que ganar algo, porque ahí no le ha puesto el ayuntamiento. No son empresarios sin fronteras. No. Tendrá que ganar algo. Entonces, claro, todo eso, ¿en qué se repercute? En que el precio del producto final es más caro. Ahora, los trabajadores dicen, joder, es que estamos aquí trabajando a tope. Y me iba a decir, me iba a decir como si decía antes, es como negro, pero no se puede decir. Entonces, ostras, me tienes que subir el salario. Vale, sí, tiene usted razón, yo le subo el salario, pero claro, si yo le subo el salario y tengo más gastos, lo tengo que repercutir en el producto también. Es decir, subir los salarios, sube la inflación. Ahora llega el Estado y dice, no tenemos dinero, que la inflación nos está haciendo mucho daño, es todo culpa, no es de nuestra gestión, la culpa es de Putin. Vale, pues entonces, os subo los impuestos. Yo soy empresario, tengo que subir los salarios, me suben los impuestos, mi producto me sube las materias primas, ¿qué hago? Pues nuevamente, te vuelvo a subir a ti el precio del bien. Ahora bien, llega un momento en que eso explota y no puedes comprar los teléfonos Pepito. Entonces, claro, dejar de comprarlos y Pepito dice, esto durante un tiempo lo soporto, pero llega un momento en que no puedo más y a ti, que me has pedido un aumento de sueldo porque me caes mal y me lo has pedido, pues listo, pues te voy a echar a la calle. A tu puta casa. Y tú, 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 tú y tú. También, a tu puta casa. Y empieza a haber problemas. Y hay paro. ¿Y ese paro, qué pasa? Pues que la gente dice, yo me voy al paro, yo quiero mi indemnización por... ¿Qué pasa? Eso está pagándola, está pagando un seguro, ¿no? Ese trocito que te quitan para el paro. ¿Y eso dónde sale? De las arcas del Estado. Claro. Entonces, la mala gestión que ha hecho el Estado, la mala gestión que ha hecho el Banco Central Europeo, que no puede echar la culpa afuera, porque el problema es que de aquí tampoco decían nada, no, vamos a solucionar las cosas, yo soy ministro de Economía, ¿vale? pero ya está. Entonces, todo esto al final lleva una situación súper complicada y que, bueno, pues que muchos piensan que se arregla subiendo impuestos, muchos piensan que se arregla y no, subir impuestos sube la inflación, subir salarios sube la inflación y, claro, decimos, no, pues que la gente deje de consumir, ya. Tú dile a tu hijo que esta Navidad se va a quedar sin PlayStation. Ahora sí lo cascas. En fin, ya veremos porque posiblemente esta Navidad es más de uno, tendrá muchos problemas. Ahorrar, guardar, ¿vale? Guardar un pellizquito porque lo que viene después del verano no es nada bonito, no es nada bonito. Yo lo digo y luego ya, cada uno que haga lo quiera. En fin, después de la charla que hemos dicho, vamos a hacer un análisis rápido porque tampoco el mercado está para mucho más. Así que, venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. ¡Únete a la mejor comunidad de Cristomonedas! ¡Únete a la mejor comunidad de Cristomonedas! Si te unes a la mejor comunidad de Cristomonedas, seguro que va a estar muy bien. Para hacerlo, ¿qué tienes que hacer? Pues por aquí debajo tienes los links de Discord y del Telegram, y de todo lo que tú quieras, lo que te apetezca, lo que el cuerpo te pida. Bien, dicho esto, estamos en Bitcoin cuatro horas contra el títer, que lo mismo me da contra el títer que contra otro y bueno, pues vimos que vamos a ponernos en diario para ver un poquito en diario qué ha pasado. Hemos intentado subir y nos ha rechazado ayer. Hoy estamos con la continuación del movimiento de ayer. ¿Vale? Volvamos a cuatro horas y a lo largo de las velas de cuatro horas hemos estado frenando en esta zona. ¿Qué ha pasado? Vamos a una hora, hacemos un pequeño zoom y aquí ahora hablaba Powell a ver que lo divina pues cuando hemos hecho esto. Entonces, dentro de que Powell no ha dicho tampoco nada raro, ¿vale? Hemos tenido un movimiento de tres a cuatro que normalmente, ¿vale? Igual que la vela de las siete cuando hablaba de las ocho, ocho y pico, pues esta, esta vela era evidente, bueno, ha hecho esta caída y hemos estado subiendo, hemos seguido subiendo y era evidente que luego lo que después que venía era el movimiento contrario. Siempre pasa exactamente igual, hasta que nos la jueguen y nos lo ganan al revés, pero bueno. Y pata a plom. ¿El mercado se lo ha tomado muy mal? Pues bueno, eso donde lo podemos ver en el SP500, vamos a verlo en un segundo, ¿vale? Porque luego, como tendréis luego por ahí 20.000 vídeos de que ha dicho Powell exactamente, pues eso que ya que te lo cuente otro. Así no me enrollo mucho que me habéis dicho hacen vídeos un poquito más cortos, yo lo intento, de verdad. Y dime las cifras de aquí a aquí, pues yo lo voy intentando, yo voy intentando mejorarlo para que todos, bueno, pues nos entendamos. Bueno, ¿el SP500 qué ha pasado? Vamos a ponernos en... Bueno, en horario está bien, ¿vale? Vemos como la sesión empezaba muy negativa y luego poco a poco ha ido subiendo y bueno, Powell habla, Powell deja de hablar, baja y ahora sigue subiendo y ahora está teniendo un rechazo, ¿vale? No está mal, no está mal, por eso digo, Powell, el discurso que ha hecho ha gustado el mercado, no ha sido un discurso agresivo, no ha sido un discurso malo y yo creo que el camino que seguían los mercados es el mismo que estaban siguiendo. Aquí estaba subiendo, una trampita para osos, vuelve a seguir subiendo y posiblemente seguirá hasta un punto X. ¿Cuál es el punto X? Pues posiblemente la línea de tendencia por ahí arriba, no lo sé, ¿vale? Todavía no lo sé porque de momento hay que ver si hay muchas opciones de ese hombro, cabeza a hombro, aunque parece cuasimodo, ¿vale? Está un poquito ahí deforme, pero bueno, puede ser que lo haga. En Bitcoin hay uno bastante parecido también en cuatro horas, claro, esto es una hora entonces se ve un poquito distinto si nos ponemos, ¿veis? En cuatro horas, ¿vale? Tenemos un hombro, cabeza a hombro pues bastante potentillo, o sea que puede tirar hacia arriba. Si hace ese tirón, Bitcoin y el resto de quiptos posiblemente también puedan hacer ese pequeño rebote, ¿no? Que estamos hasta la inicia si llevamos tiempo esperándolo. Veis que tenemos aquí un hombrito, una cabeza y está con el segundo hombro, está inclinado, entonces tendríamos que ver que para unir las clavículas, ¿vale? Estaríamos ahí rondando esa zona, en el momento que rompamos aquí podemos tener un pullback y tirar hacia arriba. Estaría bastante, bastante bien, bastante interesante ese movimiento y nos llevaría a la zona de los 24, al menos, ya veremos a ver si lo cumple o no lo cumple porque cada vez que decimos aquí hay un hombro de cabeza, hombro, luego nos dan toda la vuelta y nos fulminan. En fin, esto en cuanto a Bitcoin, cosas interesantes, de momento en semanal es que la vela es una castaña y estamos ya a miércoles, finalizando miércoles y la vela es una castaña, es una vela de medio indecisión, medio chunga, medio mala, medio fea, ¿vale? Pero bueno, vamos a esperar a que termine de moverse. Por otra parte, Ethereum hizo este suelo, parece que quiere venir otra vez a la misma zona, lo normal es que cuando llega a una zona de soporte que es tan importante, ¿vale? Vuelva a probarla, tiene que probarla, igual que Bitcoin, yo creo que Bitcoin, vamos a verlo aquí mejor, este suelo que ha probado, yo creo que tendrá que venir a retestearlo, o sea, que aquí salga hacia arriba, por el movimiento que está haciendo, yo no lo creo, yo lo dudo muchísimo porque no hay fuerza, no hay ganas, no hay chicha, ¿vale? Entonces, evidentemente, esto que hubo aquí, que estaba, veis que el volumen es una castañita, no tiene nada que ver con esto que hay aquí, está habiendo mucho volumen, esto quiere decir que estamos entrando en una zona buena, muy buena, que hay un intercambio importante, ¿vale? Que no es la castaña aquí y no es la castaña que hay aquí, aquí dentro del volumen era bueno, pero fue bueno según llegó a la caída, pero luego ya se bajó y aquí se está manteniendo durante mucho más tiempo un volumen bastante alto, ¿vale? pero no hay fuerza al cister, es decir, sí, yo subo, pero hasta aquí y luego vende y compro, o sea, hay mucho intercambio hasta que, bueno, es que llega un día que diga, esto ya, mira, es que no quiero ni verlo y de repente haga boom y sea cuando se dispare, ¿vale? ¿qué pasa con la dominancia? Pues que sigue ahí, ahora está, veis, se ha quedado estancada en esta zonita, está ahí de paradinha, ¿vale? Diciendo, ¿qué hago? Vengo aquí y reboto o rompo esta zona y sigo para abajo, yo creo que si rompe esta zona y sigue para abajo, pues se vendrá aquí más o menos a la zona de 41 y medio, 42, ¿vale? Entonces toda esta zona que hay aquí, ¿vale? Donde se apoyó, se volvió a apoyar y subió, entonces, bueno, lo lógico es que viene aquí, en caso de que pierda esa zona, ¿vale? Pero también puede rebotar, irse el Bitcoin otra vez abajo, las criptomonedas, en general, hacer un doble techo y luego caer, ¿vale? Si hiciese un doble techo también sería la pena, pero fijaros que decíamos, bueno, el momento de entrar en altcoins es cuando llegue aquí y a partir de ahí caer. Hay altcoins que sí, que efectivamente en estos días se han movido muy bien, sobre todo contra el Bitcoin, ¿vale? Pero, no ha habido un movimiento desde el día, bueno, hizo pico aquí el 12 de junio, que fue cuando empezó a rechazar, ¿vale? Si nos vamos a 12 de junio al precio de Bitcoin, ¿vale? Fijaros que caer, un pequeño rebote, súper mega caer, un pequeño rebote, o sea, no ha habido chicha, no ha habido chicha, esto está en cuatro horas, pero bueno, es da igual, si lo ponemos en diario, ¿vale? Del día 12 de junio, estaba aquí arriba, fijaros, todo el castañazo y un pequeño rebote, o sea, esa caída en la dominancia, aquí no, hay algunas altcoins que se han visto bastante favorecidas y que están fuertes, pero poco más, ¿ha salido por qué? Pues por esto, porque en este transcurso ha salido mogollón de dinero, pero muchísimo, es una barbaridad, uno ha salido, otro está más o menos aquí en el títer, que está en un 7,78 de dominancia, llegó a sus máximos en la zona de 1,5 aproximadamente, y bueno, pues ahora está retrocediendo a la misma 20, esperemos que, cuando lo veamos caer, será cuando empecé Bitcoin a poder decirnos, hey, que nos vamos hacia arriba, eso junto con esa inflación de la que hablábamos al principio, que empieza a domarse y en el momento que se empieza a domar y empieza a ver esos movimientos decentes, el mercado empieza a recuperarse, no así la economía, la economía hasta que, igual que hemos hecho todos esos tempos de hasta que la inflación llega a un sitio y luego empezamos a recuperarla, cuando empecemos a recuperarla, los mercados empiezan a subir, pero en nuestro bolsillo no, en la economía diaria, del día a día, que es donde al final buscamos el reflejo y mucha gente se sube al carro de muchas cosas, por ejemplo, las criptomonedas, cuando su economía está bien, si su economía está mal, no compra Kipto, entonces, ¿quién va a comprar Kipto? Justo, esos, los que tienen pasta, ya está, lo habéis, lo habéis, vamos, lo habéis clavado, bien, ¿qué pasa con el oro? Pues si el oro pues que ha tenido una bajadita, ahora está rebotando, está en verde, perdón, verde, muy poquito verde, ¿vale? Y poco más, no hay mucho más que decir en cuanto al resto de acciones esto que quizás y muy poquitita, muy poquitita chicha, ¿vale? Apple 065, Amazon, que ya tiene, ¿veis? Fíjate, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Amazon se ha hundido, no, no, es que ha hecho su split, ha hecho el split, ¿vale? Entonces, ahora Amazon no vale 2.500 pavos, ahora Amazon vale 110, ¿qué capacidad de revalorización tiene? Lo expliqué, ¿vale? Y ahora dentro de poco viene la de Google, ¿qué capacidad tiene ahora Amazon de revalorizarse a 300? Bastante, bastante, a estos precios la gente empieza a comprar otra vez Amazon. Cuando hay un split de este tipo se calcula que a lo largo del rendimiento de ese año si va a dar imaginaos un 10% de rendimiento ese año se calcula que va a tener un 25% extra. Sí que es cierto que estamos en una crisis importante y que, bueno, pero pienso que el precio de esa acción invita, invita a que mucha gente pues compre alguna acción de Amazon pues nunca piensa, ¿no? Algún día volverá a llegar a 3.000 Oye, ojalá, ¿no? Veremos a ver. Si tenías acciones de Amazon pues ahora tendrás un montón. ¿Y qué pasa aquí con Tesla? Anda, que ayer pues hacía esta subidita de casi un 10% ¿vale? Igual que hizo aquí y luego se iba bajando una buena subida volvió a bajar ahora empieza a hacer otra subida vamos a ver si ha hecho un doble suelo y le da por irse a la zona de 850 860 ¿eh? Cuidado ¿vale? Porque está interesante Cuanto a las altcoins bueno, Cardano ya sabía yo lo tenía en 0.45 comprado no la 20 cuando subió ese trocín de 0.45 le espero un poquito más abajo vamos a ver porque de momento no está mal lo que está haciendo están aguantando bastante bien a pesar de la que cae pero como yo no descarto todavía una caída importante en Bitcoin ¿por qué? y ahora os lo voy a explicar bueno, pues Cardano va bastante bien en general vamos a haber ganado las perdedoras bueno, pues sin contar Bitcoin que no vale para tomar por saco de hecho es que es que la voy a quitar Bitcoin no me da por saco Stork 10% bueno, pues tenemos aquí unas poquitas que pierden un pellizco interesante mira, los FTT un 6% hay bastante rojito ¿veis? pero en el lado positivo bueno, 0, 0, 0, 0, 0 unos y en el lado positivo ahora sí tenemos Perp Lit Lit va muy muy bien está metiendo además otro 29% ahora lo vemos audio RSR Matic Matic está interesante un 11% hoy va recuperando ¿veis? que tenemos aquí también un hombro cabeza a hombro ahora seguramente saldrá y se irá hasta la media de 200 eso es lo que yo creo tengo aquí la línea marcada en 0, 55 pienso que puede llegar perfectamente hasta 0, 55 y muchas van a ir detrás mirar a los presets el dinero gratis en 0,08 y uniswap reviviendo renaciendo intentando ¿veis? doble suelo papá y para arriba a su punto las figuras están para verlas para utilizarlas y para aprovecharlas también aparte de todo eso tiene todos los cruces que le pedimos a un a un valor para que suba y yo no lo he visto porque no lo sigo con asividad pero está muy muy bien y Lit ¿vale? fijaros el canal que tiene de subida ¿vale? ¿a qué me recuerda Lit? y lo vais a ver ¿vale? en un momento dado me recuerda bastante algo que que os gusta no lo trazo así pero no por con ambi para hacer una una cuña ¿vale? no es más bien para hacer un canal vamos a ponernos por nombre porque si no no lo voy a encontrar pero veis que Lit está al lado de Link ¿vale? y este canal ascendente me recuerda mucho a este vamos a ponerlo aquí en diario a este de Link fijaros que estuvo subiendo desde mayo del 19 hasta que rompió el canal aquí en noviembre del 21 o sea esto fue tremendo y Lit por la forma de de moverse ahora mismo ¿vale? ya sé esto no me vale me vale esto ¿vale? creo que ha venido fijaros ¿vale? su salida ha recorrido una caída súper importante el porcentaje de máximos es que desde aquí es imposible medirlo iba a hacer una tontería pero vamos que equivale a 0.78 a partir de ahí justo rebota el canal que está haciendo es tremendo y así así empezó Link ¿vale? tiene potencial bueno pues a lo mejor alguien le gusta la mete en su cartera para futuros o yo personalmente más bien para trading ¿por qué? porque estos canales se hacen o sea si el canal se va manteniendo y sigue haciendo lo que sigue te puede hacer una buena saca bien en cuanto a Waves por ejemplo por otro lado cayó hizo esta especie de doble warry suelo se nos ha venido a esta zona que teníamos antiguo soporte ahora es una resistencia tocó una vez se vino abajo ha tocado otra vez se está viniendo abajo si consigue pasar esa zona yo soy más partidario en este caso de que ahora haga un movimiento aquí vuelva a subir y luego ya pueda romper puede ser perfectamente ¿por qué? porque ahora mismo de momento ¿qué es lo que tenemos? pues tenemos un mínimo ascendente otro mínimo o sea un máximo que está en la misma zona que además ha sido una zona que ha sido soporte que ha sido resistencia pues lo más fácil es que aquí esta línea de tendencia más o menos la mantenga ¿y qué nos va a hacer? pues nos va a hacer esto probablemente nos puede hacer algo así ¿vale? un triángulo pa 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 entonces si nos hace este triángulo en el momento que rompa los 3.500 satosis pues podrá pegar un pepinazo importante ya sabéis proyectar este mínimo arriba pues seguramente como mínimo se vendría al 50% del canal luego ya veríamos si lo pasa ¿qué significaría eso en porcentaje? 88% y eso que estaban dando por muerto a Waves que era una estafa que era un scam que era un no sé qué hay demasiada gente con la lengua muy larga gente muy estúpida gente muy tonta de verdad hay una cosa que tenéis que tener claro la gente miente las noticias mienten las gráficas no nos podemos engañar nosotros mismos viéndolas eso sí pero somos otra vez la gente la que miente a la gráfica intentas ver otra cosa que no hay vale y hablando de eso hablando de eso fijaros para que veáis las cosas hacéis una búsqueda yo pues como tengo presets instalado vale pues toco Powell Congreso y me pongo a ver qué narices hay y pone el rojo vuelve a Wall Street con el foco en el discurso de Powell vale el rojo vale veis que además aquí pone rojo vuelve a Wall Street en el link bueno aquí esto es del español aquí te pone el verde vuelve a Wall Street y sin embargo si leéis aquí en la parte de abajo vale que sale el link pone el rojo vuelve a Wall Street es decir el mismo link le han cambiado el título y al final aquí tienes uno del rojo y otro del verde y dices ¿cuál es el bueno? pues tú le das y aunque tú veas bueno no veis no veis arriba la lectura y pone rojo vuelve a Wall Street o sea la dirección web pero sin embargo el título pone el verde vuelve a Wall Street y dicen un montón de tonterías porque bueno pues el que ha estado ahí y ya está o sea bueno no era importante la noticia sino el cómo y luego dependiendo de quién lo diga y cómo lo quiera decir pues subidas está abierto subidas ¿sí? vale Wall Street abre a la baja pongo en el congreso por tema de la recesión abre a la baja temas de recesión revierten en pérdidas abre en rojo tras el mensaje de Powell o sea mentira mentira simplemente voy a tocar ¿por qué? porque el miedo es más fuerte el miedo es bastante más fuerte bastante más complicadillo entonces bueno poco más que decir espero que el vídeo os guste si os gusta ya sabéis lo compartís esas cosas y bueno pues tomar muy en cuenta lo que has dicho en la primera parte porque yo creo es bastante interesante poco más que añadir y bueno vamos a ver cómo se comporta Bitcoin si volvemos y hacemos este hombrito que tiene aquí hombrito y se nos cumple pues se va para arriba pues se oye fantástico porque el SP ahí está y bueno ya habéis visto que tenemos alguna cripto por ahí que está bastante bastante interesante mañana seguimos con cartera y os dejo el link el link el link el link a la web con el Excel ¿vale? lo tenéis por aquí debajo os he puesto un pequeño texto de los primeros tokens que hemos metido en la cartera tenéis el link a ese Excel os lo descargáis y bueno le dais la utilidad que queráis si alguno lo mejora y quiere que suba las mejoras al Excel pues lo actualizamos y ya está me habéis pedido Axis y Solana las veré mañana ¿vale? las veré mañana porque porque hoy no está la cosa como para para hacer prefiero esperar mañana el movimiento si este movimiento se cumple y ver cositas porque si no es alentar al monstruo y no quiero alentar al monstruo todavía con las altcoins ¿vale? hemos empezado a hacer alguna comprita pero despacito muy muy despacito que esto todavía le queda así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao 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 Gracias.